No juegas conmigo, yo soy diferente Siempre mirando mal frente, mal frente Aquí yo voy, soy un hombre decente No se te mete, soy un hombre decente Siempre mirando mal frente Siempre me acercan, ya no va, no Yo soy un hombre decente Ya me acercan, ya no me encuentro mal Siempre mirando mal frente Aquí yo voy, soy un hombre decente De ser rey, de ser rey Siempre mirando mal frente Siempre mirando mal frente Aquí yo voy, soy un hombre decente Y yo soy un hombre decente No va, no me encuentro mal frente Y yo voy, soy un hombre decente Sin ese caba y quiero bailar Pa' la playa, pa' la cruz a has por En cantidad Sin ese caba y quiero bailar Uy, es carl y quiero bailar En cantidadently, abajo hacia Ya, 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 ya.